La laguna, la laguna encantada, a ver que veían o algo Entonces la laguna como que los... Se los tragó, sí Sí, se los tragó Se los absorbió Y desde ahí, allá no puede acercarse nadie Porque cuando llega alguien cerca de esa laguna Empiezan truenos, relámpagos O sea, una cosa terrible Extraña, es una extraña No voy para allá Nada, es así, no sé